Hola chiquito, ¿cómo estás? Mira, hoy vamos a aprender, todos saben, porque lo que vamos a aprender es que el etanol, por ejemplo, el alcohol estílico, ante una oxidación fuerte pasa a ácido etanólico, o sea, al ácido acético. Esto que sucede en los vinos, en todas las bebidas que tienen que ver con la fermentación, bueno, vamos a hacer una redox para que te quede re claro cómo se hace frente al permanganato de potasio. Pero primero, me presento y lo hacemos. Gracias. Bueno, como te explicaba, entonces, vamos a hacer el arredo que consiste en que el alcohol etílico, o etanol, frente al permanganato de potasio, en medio ácido, como el ácido sulfúrico, que es un agente deshidratante bastante fuerte, se transforma en ácido etanólico, o ácido acético, más sulfato de potasio, más sulfato manganoso, más agua. Bien, lo primero que tengo que hacer es hacer mi reacción, es decir, que el etanol se va a convertir en ácido acético, bien, y por otro lado, el permanganato, que es a la menos uno, en medio ácido siempre cambia al cation manganoso, que es Mn más dos. Bien, empecemos con la primera. Como el medio es ácido, que tengo el ácido sulfúrico, y acá hay dos oxígenos, y acá hay uno, lo primero que tendría que ajustar son los oxígenos. Recordá que en los medios ácidos, los oxígenos se ajustan, agregando la cantidad de agua que te falta, en el lado donde tenés deficiencia de oxígeno, y el doble de hidrógenos del otro lado. Es decir, si acá tengo dos oxígenos, y acá uno debería agregar una molécula de agua. Bien, y esa molécula de agua me va a traer dos protones que los voy a colocar del otro lado. Ahora bien, el problema acá es que tenemos que contar los hidrógenos, piojos. Si yo tengo dos hidrógenos acá, tres y dos son cinco, y una seis son ocho hidrógenos de este lado, acá tengo cuatro y dos son seis, me faltarían dos más. Es decir, que tendría que agregar dos protones más. Por lo tanto, el balance de carga sería, si esto es cero, cero menos cuatro cargas positivas, me quedaría menos cuatro electrones para la primera semireacción. En la segunda es muy conocida la del permanganato, el cation manganoso. Tengo cuatro oxígenos, tengo que agregar cuatro aguas acá, esta te la conoces de memoria. Ocho protones de este otro lado, ocho menos uno son siete, para llegar a dos son cinco electrones. Bien, lo que hacíamos a continuación es que ese cinco multiplicaba la primera semireacción, o sea, la de oxidación, y ese cuatro que tengo de electrones en la oxidación multiplicaba la reducción. El que se reduce, acordate que es el permanganato. Si hacemos distributiva y sumamos miembro a miembro, tendríamos cinco moléculas de agua, más cinco, alcoholes, lo voy a poner así, condensadito para que quede bien, tres y dos son cinco, hay una seis, más cuatro por ocho, son treinta y dos protones, más cuatro permanganato, espero que se me entienda, y del otro lado iría cinco ácido acético, voy a poner como carbono dos, hidrógeno cuatro, o dos, más cinco por cuatro, acordate que hay cuatro ahí, cuatro por cinco son veinte hidrogeliones, bien, más, tengo cuatro cationes manganoso, y cuatro por cuatro, dieciséis aguas. Ahora bien, hasta ahí estamos, pioquillos, tengo dieciséis, cinco aguas acá, contra dieciséis, saldado, o sea que si las paso restando, acá me van a quedar once aguas en exceso, once, protones, tengo veinte protones de este lado, contra treinta y dos, me quedan dieciséis protones de este lado en exceso, ¿estamos de acuerdo? Perdón, doce protones en exceso, treinta y dos menos veinte son doce, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es colocar esos números, es decir, que este cinco, ven, que ustedes ven ahí, iría adelante del etanol, en el permanganato, que es cuatro permanganatos, iría acá adelante, un cuatro, el ácido sulfúrico, que es el que me provee los hidrógenos, como ya tengo dos y tengo que meter doce, ahí iría un seis, bien, del otro lado tendría cinco ácido acético, tendría cuatro cationes manganoso, ahí iría un cuatro, bien, once aguas, que son las exceso que tengo, y lo que me quedaría ajustar es ver si los potasios están ajustados, como que hay cuatro potasios, y acá hay solamente dos, lo que tendría que agregar es este dos, que no me sale en la red, pero lo tengo que agregarlo, y ahora lo único que tengo que hacer es contar, es decir, si yo cuento, que por ejemplo los potasios, que hay cuatro acá, que son las especies que no cambian, hay cuatro acá, el otro que no cambia es el oxígeno, si yo tengo cinco oxígenos, más dieciséis son veintiuno, más seis por cuatro son treinta, treinta y dos, veintiuno más treinta y dos son cincuenta y tres, y si cuento los oxígenos del otro lado, tendría dos por cinco son diez, más ocho son dieciocho, más dieciséis, la ahí tendría treinta y cuatro, más once son los cincuenta y uno, como ves, la reacción queda balanceada, y esa es la forma de saber por qué, un alcohol primario, en presencia del permanganato, se reduce, se oxida, perdón, a ácido, cuando la oxidación es bastante fuerte, y esto lo provee, el permanganato de potasio, a ver si se ve bien, para que no te quedan dudas, vamos a dejar un poquito, ahí la tenés, chicos, esto es todo, gracias, nos vemos la próxima.